¿Tú no entiendes? Hace falta una inversión aquí ¿Tú no entiendes, Fauto, que tú eres un descarado? Sí ¿Cómo así? Un tipo con una doble moral Este... Despampanante Una nomás una moral ¿Eh? Una moral no sirve La que me queda Tiene una moral Tiene una sola moral Después de tú A nuestro compañero Ariel comértelo ayer en las redes Venir con tu carita limpia hoy Al mediatura En vez de coger miedo y no venir hoy Ajá ¿Viste cómo dijiste miedo? Si no vengo y se corrió Te comemos, te comemos ¿Pero por qué? ¿Por qué viniste hoy? No es una provocación de tu padre No sé si te has dado cuenta Que yo estoy yendo casi a todo el Mediatur Ajá Porque Tengo que admitir Sí Que siempre se ha dicho Que yo como que No quiero como Salir en esta vaina A mí no me gusta realmente lo Mediatur Porque tú tienes Que cambiaste de ropa cada rato Tienes un horario Entonces aquí en el primer modo dominicano Generalmente los programas Se hacen Con las visitas Y con los talentos Que vienen por fuera Entonces cuando tú no vas Le hace un hueco al programa Y no tienen con qué llenarlo Entonces yo dije Déjame colaborar Una película Que me cayó bien Me cayó bien económicamente Me cayó bien Porque la disfruté hacerla Y compartir Con los niños Y con Manolo Que tenía ya una película Varias películas Sin compartir Y dije Déjame Involucrarme 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 Déjame ir Pero tú me estás dando Mucha vuelta Es el mar Pero es por eso Es por eso Quiero como Tú no lo pensaste Para venir hoy Y decir Bueno ahí está Ariel Ayer Ariel le tiré unos fuegos Junto con mi hermano Y Ariel como quiere Está ahí Tú no lo pensaste No pensaste no venir No No pensaste todo el tiempo Voy a venir No porque yo le había dicho Inclusive el del boli Yo boli ¿Cuándo es que te toque el mañanero? Siempre preguntaba ¿Cuándo es que el mañanero? ¿Cuándo es que el mañanero? ¿Cuándo es que el mañanero? Y a mí me gusta Este programa Porque es como yo Que se sueltan las cosas Y después para adelante Yo tiro mi basura Que la recoge el camión Tú ves Yo generalmente estoy cerca Cerca, cerca, cerca Cuando yo digo una cosa Estoy muy cerca de la verdad Yo no salgo diciendo Una disparate Suena disparatado Pero yo siempre suelto mi cosita Como que Y no me retrato Digo, cojo ropa atrás A mí no me gusta la excusa Digo, ay, perdón Quédate ahí Ariel Santana ¿Qué fue lo que detonó Que Fausto te respondiera? Dale No, realmente yo no sé Cuál fue la versión Que a él le llegó Porque lo que él respondió En las redes Ni siquiera tenía que ver Con el pleito original ¿Cuál es el pleito original? El pleito original Vamos a aplicarlo Lo único que yo hice Fue el sábado de la noche Me llegaron muchos mensajes De la gente Ariel, pero mira Esto no fue una vaina Que tú publicaste Lo que yo he publicado Bueno, fue Lo publiqué el día Que vino Amelia Ajá, sí Una pequeña rutinita La escribí en el iPhone Digo, déjame subirla Así mismo como chiste Para la gente Porque no era algo Que yo iba a utilizar O sea, a mí no me gusta Esa rutina de chapeadora Y nada por el estilo La pongo ahí Y la gente comienza A enviarme Un sketch Que hicieron En el programa de Fausto Yo ni siquiera mencioné El programa de Fausto Donde una de las muchachas María Tavares Muy talentosa Utilizó Al pie de la letra Ajá El texto Oh Y yo lo único que dije Fue Muchachos Cuando pasen cosas así Llámeme ¿A quién le diste eso? En el post En el post Usted me da una llama Y te me dice Loco, voy a usar una vaina tuya Y yo nunca he tenido problema Yo escribo para mucha gente Pero le diste mention No, no le di mention No le diste mention Ni a Fausto Ni a Sandra No, no Porque la culpa no es de Fausto Fausto es libretista Yo ni sabía Ok Yo ni sabía Fausto es libretista Es su programa No, yo no sé Fausto, ¿quién es que le escribe A María? A los muchachos ¿A María? Sí Mira, esto es una comedia Que se llama Empoderada Las muchachas Como tienen esos códigos Hacen su cosita Alman su Su rutinita Cada una individual Yo generalmente me caracterizo Por dar la oportunidad A la gente dentro de mi programa Yo no soy como otro Que salen en toda la comedia Porque le da miedo Le da miedo De dejar una comedia Solamente con los compañeros No diga eso ¿Quiénes son esos otros compañeros? Raymond y Miguel Tienen que salir en toda la comedia Porque le da miedo Soltar a los compañeros solos Claro Tienen que salir en toda Yo no, yo no siento ese miedo Yo suelto a los muchachos Que crezcan Igual que crecí yo Cuando tú publicas Cuando tú publicas algo en las redes Como yo Que ahora vengo con una sesión En este remoto En el programa La 12 Que estamos ahí mejorando Pero todavía Todavía el Che de Mediodía No está dando en la madre Sí Sí, claro El Che de Mediodía Se está viendo todavía más Que la oción Mucho más Marcan unos puntos Y unos puntos nueve Nosotros todavía No hemos llegado al punto Un día coqueteamos Con el punto dos Pero todavía Ustedes están por debajo De un punto Sí, por ahora sí El Che de Mediodía Le lleva a ustedes Casi dos puntos Fácilmente uno Fácil uno y dos Uno punto y pico Cada rato uno lo hace Sí Pero ustedes se ven más Que de extremo a extremo O menos que de extremo a extremo Yo creo que nos vemos más Que de extremo a extremo Sí Sí, pues de extremo a extremo No sé Quizás por lo extendido que es Quizás porque No han cambiado su formato En tanto tiempo Yo creo que hay que cambiar El formato un poquito De extremo a extremo Entonces ocurre Que tú dices Que tú ni tenías conocimiento No De que la rutina Que estaba utilizando Claro María Claro Era una rutina Que ya había escrito Ariel Atiende ahora Ariel está poniendo cara De que no te cree Yo voy a No, espera, espera Ariel tiene cara De que no te cree Que te gusta chinchar Que te gusta chinchar No, no, mirá en la cara Que Ariel no es una persona De conflicto No, me deja en Ariel tranquilo Pero Ariel está poniendo cara Que Ariel no es una persona De conflicto Pero déjame soltársela Para que siga no creyendo Suéltasela Yo no le creyé No, no, no Para Ariel tú eres un hablador Sí Pero yo lo que A la gente no le gusta Que yo diga hablador Usted no quiere Que usen nada suyo No lo suba Eso fue lo que yo te dije No lo suba ¿Por qué no? Porque entonces Usted lo está haciendo De dominio público Por ejemplo Yo voy a agarrar ahora Una sesión Pienso hacer el lunes Agarrar y hablar Con la gente Que tiene en sus redes Y en su cuenta Y decirle Mira ese videito Que tú subiste Pásamelo Para yo analizarlo en vivo Señores, miren este video Sí, pero tú lo vas a pedir Miran esto Pero tú lo vas a pedir previamente Porque no lo puedo bajar No lo puedo bajar Sí, pero lo vas a pedir No lo puedo bajar Hay aplicaciones para bajar Ya no, no sabía Yo no sé Manolai que me maneja mi vagina Entonces tú entiendes Que estuvo bien Que sin el permiso de él Se usara una rutina de él Todo lo que esté Ojalá la siga subiendo Que si son interesantes La vamos a hacer Sí Pero espérate Pero una pregunta Una pregunta Falso Ese fue mi punto Falso El pin que me dijo Que él dice De que No voy a seguir haciendo nada en texto Óyeme que estómago tiene Y disculpen los inconvenientes ¿Cuál es el inconveniente? Pero no son contigo El país ¿Qué puede pasar con el país? Perdón No son contigo Va a resucitar Luisito Martí O algo así Una cosa grande Fausto Fausto Ya se creen Superestrella Y nos faltan El respeto a nosotros Que nadie sabe La brega Que nos dio a nosotros Llegar a los medios televisivos Ya está bien Pero tú estás generalizando Hay muchas personas En las redes No dije Todas las personas De las redes No me refería a Ariel No con Ariel Ariel tiene un grupito Ajá Un grupito Sí Que son los que hacen Los están Sí Muy buenos que sean Con ese proyecto Son muy buenos Son muy buenos Algunos me gustan Otros no Pero es como todo Porque el humor es así Es así ¿Qué es lo que te iba a decir Del grupito diario? Un grupito Que están luchando Con ese Con un están Con un están Y nosotros hacemos Están Pero no necesitamos Todavía como Bregar con eso No queremos Son Aopar esa lucha Tipo distinto Es un humor Diferente Porque el gusto Es relativo Que él tire su fuego Este no hay que hablar por él Pero No, no Yo estoy hablando por Ariel No me le pase mantequilla Ariel Dos puntos Fausto El primero Lo que quieren agitar Aquí El que está agitando aquí Yo me estoy sintiendo mal En este ambiente Hay gente en las redes Que tiene un aceite Enorme Entonces Un aceite enorme En las redes Hay gente en las redes Hay mucha gente en las redes Que tiene un aceite Que cada vez que salen Creen primero Que son superiores A todo el mundo Tú le estás tirando Puya a Ariel No hay gente en las redes Pero a Puya y a él Pero a redes Yo también soy de las redes Fausto Para ti ¿Quién es más conocido En este país? Ariel Santana O Samuel Mata None es más conocido Que Ariel Santana None Tú lo sueltas A Ariel Santana Y a None Camina en el condo Y tú sabes Lo que va a pasar Mira yo vi los comentarios Y todo el mundo Estaba a favor de Ariel ¿Dónde tú lo estás viendo? ¿Dónde tú lo estás viendo? En las redes Todo el mundo Conocí a Ariel Hombre, no, hombre Fausto En tu video Fausto A él se pasó Mira, Freddy murió Para tú acordarte de Freddy En estos momentos Que el pueblo habla de Freddy Tiene que llegar una fecha De su cumpleaños O algo que haya pasado Que él estuvo La gente se olvida fácilmente De las cosas Y de la figura Y de las cosas Entonces tú no Yo no me puedo sentir De que Ay yo soy ¿Qué? Fausto Por ejemplo El chique me dio pique De que perdonen los inconvenientes ¿Cuál es el inconveniente? Ariel Santana Que diga ¿Cuál es el inconveniente? ¿Qué puede pasar? Por ejemplo Que tú no escribas texto Ahora, eso no fue para ti Ariel Tú le tienes como miedo No, no, no No, yo no le tengo miedo Él está ahí ¡Espérate! ¿Quién es Fausto? ¿Para que te hable así? Si él me deja hablar Yo lo saludé Cuando yo entré Él no me quiso saludar Porque él es que tiene su odio ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate, Fausto! ¡Tá eres un doble cara! ¡Y yo lo vi! Él te saludó Fuera del aire ¿Y por qué tú no lo devolviste? ¡Fausto lo saludó! Yo lo saludé No, no, le hiciste así Porque yo lo vi No le diste la mano Me mandó para la M Pero mira No, no le devolviste el saludo ¿Por qué? No, es una pregunta que tengo El disculpe en los inconvenientes ¿Cuál era? No fue para ti ¿Cuál era el disculpe en los inconvenientes? Fue para la gente que me sigue No fue para ti ¿Y qué inconveniente puede tener la gente que te sigue? Bueno, ellos se quejaron Tú lo puedes leer el post Ellos se quejaron de que yo dije Que yo no iba a publicar más nada ¿Cuál sería el inconveniente? Que llame uno y diga Por lo menos ¿Qué inconveniente tendría? A ti no te importan ¿Cuáles fueran los inconvenientes? Pero me gustaría saber ¿Cómo sigue? No Bueno, sí Ahora te estoy siguiendo No, espérate, espérate Ariel, tú no subías, Fausto ¿Para qué? ¡Oh! Sí Ah, pero no Pero ustedes son No, pero ustedes Pero mediares de ustedes Es mejor que entre la Marcha Verde y el gobierno Yo no quería discusión aquí Mira lo que se me ha provocado Pero lo que él tiene en las redes Lo conseguí yo nada más Con el comentario que hice yo ahí Lo que él tiene Porque yo estaba como por 30 mil y pico Pero es que yo nunca te lo negaba Y él subió lo que él hizo Quizá cuánto tiene Pero una pregunta, Fausto Que es por donde yo quiero Analizar las cosas Armoniza No, tú querías guerra Es guerra, ¿quí? Armoniza Tú te vas a casar En Chinchapa Fausto Me ha creado un ambiente Que me siento incómodo Mira, Fausto En el caso de los muchachos De ese grupo del estando Si bien es cierto Que ellos empujan Y es otra clase de humor También es cierto Que hay que reconocerle Que han logrado Un lugar Eso lo encontré yo Un carajo que hizo ese tema Lo voy a salir yo ahí arriba Tú me estás robando Tú debiste pedirme permiso Tú debiste Tú debiste Ese muchacho Hay que agarrar No hombre, no Estamos en un medio Demasiado abierto Estamos en un medio Demasiado abierto Nosotros no necesitamos Por ejemplo En estos momentos Dentro del programa Porque pianos un show Que no están escribiendo Gente de fuera Porque ya tenemos gente Pero hay cosas Que pasan en las redes Que nosotros no hacemos Porque no se debe hacer Un humor ambiguo Yo inclusive Vi las cositas Tú debes hablar con María Y decirle que en otra ocasión Si van a usar una rutina No, no lo van a hacer No lo van a hacer Ya bájate línea ¿Qué? No, no lo van a hacer Porque esa línea Es de ella Ellas hacen su cosita Y yo le permito Que hagan su cosita Pues total Pero mi pregunta Es la siguiente ¿Tú vas a decir algo? ¿O vamos con...? Total Él no me ha dejado hablar ¿Cómo que no te han dejado hablar? Él no me ha dejado hablar Ok, dale Habla ahora, dale Pauto En el caso de los muchachos También es cierto Hay que reconocerle Que los muchachos Han logrado hacer un nicho Un lugar que eso no existía Donde se puede hacer humor Que es el comedy Claro Pero quizá para nosotros Lo más chocante es Que tú eres uno de los pilares Del humor aquí De esta generación Reymo y Miguel Fautomata Chedi y tú Quizá lo más chocante Para la gente Fue el hecho de tu respuesta De quizá tú salir en defensa Tuya y de tu programa Pero quizá retarle mérito a Ariel Cosa que es extraño en ti Porque para nosotros Ustedes son los que empujan A los demás A los demás comediantes Entonces quizá fue Más chocante Por tu respuesta Lo que pasa es que Aquí se vive de una hipocresía En los medios Y el que no me conoce Como yo devuelvo Entonces imagínate Yo tengo ahí Casi medio millón de gente Que me siguen en Instagram Yo entiendo que Yo no debo seguir Al que no me gusta Yo entiendo Si a una persona no me gusta Yo no tengo que ir A su cuenta y decírselo Tú no me gustas No tengo que darle esa información Pero yo no tengo que ir Donde de Herrera Y decirle El de Herrera Tú no me gustas ¿Para qué tiene que saber eso? Entonces aquí se sufre Entonces Esta hipocresía ¿Por qué yo salgo? Yo salgo en defensa de eso Pero aquí hay comediantes En todo el género Porque ahora tenemos que hablar De los comediantes de las redes Es una realidad Hay que definir ¿Qué comediantes? Porque ahí están los comediantes de las redes Vamos a colocarlo Vamos a decir que los comediantes de las redes También son colegas de nosotros Por ejemplo Mira lo que pasó con Malgaro Volviendo para atrás un poco Cuando salimos un grupito Tú sabes la gente Que me cayó encima de mí Cuando salimos peleando Por Malgaro Con Carlos Pichado Yuno Fili Rodríguez Correa y un servidor Y luego se sumó Este muchacho Felipeña Y nosotros fuimos los que armamos la banda Ya le están resolviendo los problemas A Malgaro Yo creo que tú veas Lo que Malgaro me puso ahí Agradeciéndole a nosotros Por salir Si nosotros salimos Entonces yo digo Aquí hay muchos exponentes del humor Aquí hay muchos defensores del humor Pero cuando le pasa una situación grave A un comediante Danle espalda Cuando alguien Un crítico de cine Agarra una comedia Y la desgrana por ahí La vuelve un disparate Y se mofo Relaja el trabajo de uno Ninguno sale Pero aquí se está peleando Aquí tú ves Engreñado Por una devuelta Que le hice a Ariel Sobre una cosita Que salió de Como sale mucha gente Yo tengo un trabalenguaje Que lo vi Que un mexicano Ojalá que el mexicano Ahora no sea pareja Después de esta vaina Que no le puedo cambiar nada Porque se le cambió Y la desvirtuó Las redes están muy abiertas Y que le expone Le expone Sabe que Alguien que la acoge Yo puse un mensaje Acosté en mi cama Que decía Decía No es con quien tú te acoestes Es con quien tú puedas dormir Puse Así Guillaíto Después lo vi Con fotografía de un modelo internacional Con la misma frase Que yo había hecho ¿Quién le cae atrás de eso? A lo que se refería En este caso Coordinando Tomándole la palabra Al nagüero Escúchame otra cosita Ellos no pueden hablar Del apoyo Porque Si hablan del apoyo De un servidor Son muy mal agradecidos La gente La gente Del estancó Porque nosotros Abrimos los jueves Para ellos Simple y llanamente En la noche Esos muchachos Iban todos los jueves Religiosamente Hacen su chistecito Pero nunca se han quejado Y siempre 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 Ellos te quieren Fauto No Yo no lo odio Que se sepa No lo odio Son sobrevivientes Porque hasta ahora Están ahí vivos Perdón Deja hablar Que tú no te gusta Dejar hablar Tiene miedo Que te responda Es que ustedes dicen Como yo lo odio Ustedes quieren que yo Diga que lo odio Yo no puedo decirlo Nadie te ha dicho Repetido Yo Fucho habló Y parate también Ahí yo lo quiero Todo lo que Y este hombre Fernando Pucho Y Aldway Tú te comiste Aldway Es que Aldway No le puede decir Bico a otro Si tiene un hijo tuerto Pero por Dios Porque Aldway Está hablando De la falta de creatividad En la televisión Pero él lo sacaron Por falta de creatividad Porque entonces ¿Por qué no está allá adentro? Se acabó la creatividad Bien Ariel Tengo que reconocer Antes de todo Que tú eres el mejor Monologuista De este país Claro Tú no dejas a nadie Dale, dale Entonces Lo primero es Mi post Fausto Fue por el mismo hecho De lo que tú estás diciendo Yo dije Si yo puedo hacer un chiste Que yo creo que se lo puedo vender A otra gente O lo puedo hacer en mi programa O lo puedo hacer en YouTube No lo publico Porque estoy perdiendo dinero Esa fue mi única A eso iba Fausto A eso fue que yo me referí Fausto No a que tu programa va a perder Tu programa tiene muchísimos años Bastante Y justamente a eso iba Para terminar el comentario Tu programa tiene muchísimo talento Yo nunca He hablado mal de ti No Yo tampoco lo he hecho No porque Perdón Pero Dios mío Usted se ha metido como un miedo Pero Fausto no Fausto se excedió en la manera Como lo respondió Claro que se excedió Me díganlo Claro que se excedió Me burlé de la situación No, no, no No debiste hablar Te burlaste de mi persona Espérate que te voy a defender No, no, no Pero déjame hablar Ahora es tu Manolo Porque tú no quieres hablar Pero yo estoy hablando Yo por ti Dale La discusión Tú te burlaste de mi persona Cosa que te agradezco Pero te ha funcionado ¿No? Claro que sí Claro Claro que sí Ganaste el medio calladito Haciendo libretitico y meme Ahora es que te está viendo No, a mí no me interesa hacer figuras A mí no me interesa hacer libretitas Óyeme Ahora que estás viéndote tú Ahora que te estás viendo Claro El arte Lo te ayudé De por si tú lo dañaste Con venir aquí ¿Por qué ha sonado? Porque fue a nosotros No tocaste Si tú le dices que fucho Te robó un chiste Nadie se va a enterar Pero Fausto Retomando Manolo Pero por Dios Quiero decir una idea Hace rato Manolo dijo ahorita De si tú no le vas a decir Si tú no le vas a decir A tus compañeros de trabajo Independientemente de que tengan la libertad Que me parece maravilloso Que tú permitas Que cada uno crezca Y le dé la oportunidad Si no le vas a pedir O a No necesariamente bajar línea Pero sino como una formalidad Dentro del programa Que O rutinas Si van a utilizar El talento de otro En este caso De un libretista Que por lo menos se lo hagan partícipe Porque él no está No entiendo que él esté quejándose Tú lo acabas de decir Es beneficioso El que escribe Quiere que se publique El que escribe Ahora Hazle la Salvedad Fulano Fulano Vamos a esto Porque él acaba de decir Él no le iba a sacar a eso Porque él lo publicó Pero le contesto a Lee Realmente ni siquiera fue De tu publicación Que lo sacaron Tú vea eso Yo quiero saber ¿Y de dónde fue? ¿Y de dónde? Lo sacaron de otra gente Que lo había posteado también Reposteado Reposteado Todo lo agarraron un día ahí Y tenía mi nombre Pero entonces No, no tenía el nombre Estaba en la fotografía Aquí está con una fotografía Dice Real Santana El tuyo El tuyo Pero el de la foto El que hizo como un cartoon Lo agarró y lo tiró en limpio Con nadie Como de él Como hace la gente ¿Y cómo tú sabes Que cogieron eso De esa manera? ¿Cómo tú lo sabes? Porque una muchacha llamada Y dice No fui yo que se lo pasé Lo vio ahí y lo enseñó ¿Ella se lo pasó a quién? A las muchachas A las muchachas Pero mira Nosotros No, no, no Antes de eso Nosotros no usamos Ni necesitamos usar Comedia de nadie Primero allá pagan muy bien Los libretistas No sé cómo pagarán En otros sitios Allá pagan muy bien Los libretistas ¿Qué le pagan Un libretista ayer? Allá pagan por ejemplo None Tiene que estar Ojalá que no sea No sea una indigresión None tiene que estar Entre 65 Mensual entre 65 Y 70 mil pesos None None gana 70 mil pesos Entre los dos programas Porque escribe para los dos Por ejemplo hermano mío Bolivita tiene que estar Cerca de 100 mil pesos Por lo menos Mensualmente Que es muy bueno Yo creo que es un sueldo digno Entiendo que sí Y para el trabajito Que se hace ya Que en dos horas Tú vas a hacer una cosita Y aquí se ha hablado De que sin papeles Sin guión El humor de telemicro Es un humor De improvisación Aquí mucho Por ejemplo Esos muchachos De tal hombre Que los respetos Tienen su línea Tú lo pones ahí A hacer lo que hacen Estos muchachos Que hay que valorarlo Ahí con una idea Nada más salir Hacer una comedia en vivo Y hacerlo Y sacarle Improvisar Mira un Danielito Como está ahí Echando el pleito Eso ahí también se respeta Cada quien está en su área Permíteme hacerte La siguiente pregunta Por favor Que si yo Hasta durmiendo Tú no entiendes Me voy a arriesgar Porque como ellos Tienen miedo De arriesgarse Yo no Dale Tú no entiendes Que Samuel Mata Se excede Sí En la manera como él Y respeta A una persona como Ariel Muy respetuoso De los demás Que está enfocado En lo suyo Y que no toma el humor Para agredir a nadie Sí Y que no le responde De manera beligerante Tú no entiendes Como que a Samuel Le faltó el respeto a Ariel Que yo entiendo Que le faltó el respeto Puede ser Puede ser Yo creo que la gente Debe expresarse Pero a Samuel Le marcha a todo el mundo Le marchó a Boli Una vez Le marcha a Ariel A todo el que Al sujeto A todo el mundo Pero eso es chulo Manolo Oye Claro Es que yo entiendo Que el arte Y el espectáculo Y la cosa Se nutre de eso Porque ¿Qué país tiene? Entonces los artistas Tienen que ser En un monaterio Que se haga No Metan la pata Saquenla Que hagan presos Hagan vainas Hay que generar Porque Él no va a poder vivir Simplemente de un chiste Eso es bueno Que le pase Es de me pasar Las cosas peores No gracias Vete Rayo ¿Qué ser humano Es este? No gracias Pero ¿Cuándo va Jogando a bailar? ¿Cuándo va a bailar? El 12 El 12 El 12 de julio Señores Ya tenemos la premiere Tenemos la premiere 9 Este Bueno el lunes 7 El próximo lunes Tenemos la premiere Vamos a tratar De llevar Para el muchachito Vamos a hacer Una pequeña Para toda la familia ¿La gente va a disfrutar Esa comedia? Tanto gente grande Como gente pequeña Pero No me gusta decirlo Yo soy muy Digo He hablado con la verdad Si ustedes quieren Un artista Que le sea hipócrita Que le diga Que es fiel Que no bebe Que todos los domingos Está en misa Que Entonces ese no soy yo ¿Tú no eres fiel? Yo no soy fiel No creo en la fidelidad No creo en el matrimonio Ey 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 Perdón Tú no eres fiel Creo porque lo veo Que hay gente que se casa Tú lo crees Pero tú no crees En el matrimonio No creo en el matrimonio Pero Albert Mena es fiel Albert Mena tiene una condición De religión Y de cosita Manolo es fiel Manolo tiene su flaca Tiene una condición de religión Boli no es religioso Y es fiel Boli no es fiel Boli no es fiel Te preguntaba Por los que no son fiel ¿Eh? Tiene que te preguntar Dale vamos a ver Te voy a preguntar Te voy a preguntar Arranco por cabeza Hanchi Santo No es fiel Espera 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 Mira muchacho Date por tu boca Ahí mismo Toma esa taza Toma esa taza Pártete Juan Ramón o Medía Hay que decirlo Dime No el hombre El hombre usted ha visto En la red está En la red está Pero que es lo que da Lo que está en la red Está en la red Pero que es lo que está El gato quiere Falta el nombre Un aplauso para Falta Bata Caraliga 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 Un aplauso para FaltaBat Programas Caraliga Gracias.